¿Está beneficiado? ¡Ya déjame decirme mentiras! Estabas con Inés. Ya estoy con Inés, ¿y sabes por qué? Porque ella sí pudo lograr lo que tú jamás pudiste, hacerme sentir un hombre completo, y no fue precisamente gracias a ti. Ahorita, Espense, estoy buscando una potranquita fina. ¿La habrá visto usted? Estás loco, ¿pero cómo llegaste aquí? Pues en mi caballo. Pero ninguno como mi hijo. ¡Ay, mire aquí! Constanza, mi amor, está viva. ¿Qué le perdone a tu familia? Daría lo que fuera por sacarme esta sangre maldita que llevo por dentro. ¿Por qué le está saliendo sangre? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Tienes que tranquilizar, porque tú vas a ser mi dama de amor. La próxima semana me voy a la capital con Maximiliano y nos vamos a casar. ¿De verdad te vas a casar tan pronto? Valentina, ¿no me dejas sola con Cecilia? Necesito hablar con ella. Señora Antonia, perdí a mi bebé, pero... No, 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 sin peros. Las cosas pasan por algo. Y es hora que abras los ojos y que entiendas que ni ese niño ni tu relación con David tenían futuro. Es hora de poner los pies en la tierra y dejar a David en paz. ¿Por qué me hablas así? Porque detesto a la gente arribista. David necesita una mujer con su educación, con su nivel. No alguien como tú. ¿Y si todavía traigo estas cosas en la cabeza, ¿te vas a querer casar conmigo todavía? Pero claro que sí, si tú eres mi momia favorita. Además, tú eres hermosa con vendas o sin vendas o con marquitas o sin marquitas. Si lo sabes, ¿no? Yo pongo a tus santos de testigos y te van a confirmar de que te amo. ¿Qué crees? Los muchachos ya le pusieron fecha a la boda civil. Perdón que los moleste, pero... Necesito que usted me responda algunas preguntas sobre la mina del Chamuco. ¿Puedo, señora Mogollón? Eres una traidora y mala amiga. ¿Por qué te estás metiendo con mi marido? Cálmate, Patricia. Por favor, no hagas un escándalo. ¿Quién te dijo que quiero quitarte a tu marido? No, si no necesito que nadie me lo diga, Inés. Yo tengo instinto de mujer y lo sé. Te estás equivocando. Yo solo soy su terapeuta. Ay, por favor. Ya deja de ser hipócrita. Ricardo me lo aceptó. Tenía el valor de aceptarlo tú también, por favor. No hagas escándalo, ¿sí, Patricia? Por favor. Hablemos como dos mujeres inteligentes y educadas. No como verduleras, ¿te parece? Creo que lo mejor será que los deje solos para que hablen más a gusto, ¿no? Nos vemos al ratito. ¿Y por qué está tan tensa, señora Mogollón? A ver, le voy a hablar bien clarito, señor comisionado. Yo no creo que usted sea tan imparcial como dice. ¿Y por qué? Ay, por favor, lo que todo el pueblo sabe. Que usted tiene sus asuntos con Antonia Guerra. Y esa, para que se lo vaya sabiendo, es una de las que me hizo firmar la sesión de derechos del chamuco. Pero como se dan enredado con esa loba, pues, ¿para qué gasto mi saliva, no? Mire, le aseguro que puede confiar en mí. ¿Por qué no lo intenta? Porque no soy una chamaca y porque no nací ayer. Así que haga lo que quiera con la noticia. Es la palabra de una pobre exmujer de la calle contra la señora Onona de Antonia Guerra. Muchos de los muertos de este pueblo llevan su firma. Y todavía no se han destapado todas las tumbas porque faltan más. Vas a estar bien, amor. Ya lo verás. Es malo, papá. Yo sé que es malo que me haya dado fiebre otra vez. Y por eso tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué hablas? Es cierto que volvió la fiebre, pero vas a mejorar. ¿Y si no me curo? ¿Por qué lo dices? Porque todos tienen cara de susto. Tú, mi mamá y también el duende. El duende. Otra vez ese duende. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Alejandro? Veamos cómo está la pacientita. ¿Te sientes mejor, Lucía? A ver, a ver, a ver. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que eres lo mejor que ha pasado en la vida de mi marido? Yo no dije eso. Pero estás diciendo que no nada más le estás ayudando a superar sus traumas de infancia, sino que también estás haciéndolo gozar. Yo lo hago sentirse hombre. ¡Ay, por favor, Inés! Deja de decir estupideces. Se suponía que era su terapeuta, no su prostituta. No me ofendas. Sí, no hay necesidad. Además, acuérdate que él no funciona con las prostitutas, así que no te equivoques. ¿Puedes entenderlo? ¿Y qué es lo que se supone que yo tengo que entender? Que con las prostitutas no funciona. Pero tampoco con la amiga tipo hermanita que tú has querido ser. Como si nunca te hubieras acostado con su mejor amigo y con otros hombres. ¿No entiendes que desde ese momento que lo engañaste lo perdiste para siempre? Eso no es cierto. Ricardo y yo ya superamos eso. Ay, hay cosas que no se superan jamás. Como la amputación de una pierna. O como la humillación castradora que tú le infringiste a tu marido al acostarte con su mejor amigo. A ver, basta ya. Y ese no es el punto. Ricardo está enamorado de mí y eso lo sé. Y quieras o no, ese hombre y yo vamos a terminar juntos. Aquí tú sobras, Inés. No yo. Si quieres vivir en tu fantasía, hazlo. Pero la realidad es que Ricardo está obsesionado conmigo y que conmigo tiene enormes posibilidades de enamorarse de una mujer que lo merezca verdaderamente y de ser feliz. ¿Contigo? No. Lo de ustedes es nada más un capricho. Es una obsesión. Y algo intenso y real por parte de los dos. Yo le devolví la virilidad, no tú. Y tú mejor que nadie sabes lo que significa eso para Ricardo. Si de verdad lo quisieras, lo dejarías libre. Para que sea él quien elija entre tú y yo. ¿O tanto miedo tienes de perderlo? ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado por la casa Montemar? No hay grandes cambios, señor. La misma rutina de siempre. En esa casa solo entra Alejandro Beltrán y un caballerango. ¿Un caballerango? Yo no vi ningún caballerango cuando estuve ahí. Por supuesto que sí, señor. Entra y sale a cualquier hora. No tiene un horario fijo. González, estás escuchando lo que dices. Eres el policía más inepto que he conocido. La próxima vez que veas a ese caballerango, lo detienes. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Y quiere que los detenga o qué? A eso me gusta de ti. Que entiendes rápido. Tienes que ser discreto. No quiero que levantes sospechas. ¿Y no quiere que sospechen Valentino y su novio? ¿O es por el comisionado ese que hay que andar con guante de seda? ¿Ese? No es asunto tuyo. Tú vigila a Maximiliano y a Valentina. Están a punto de irse, pero... yo creo que no lo van a lograr. Me explico. Háblenos claro, doctor, por favor. Sí, doctor. ¿Qué tiene Lucía? Debe ser una gripe. Tiene las defensas bajas. Debe ser un virus. No lo sé. Nuevamente tendremos que hacer varios exámenes. Me temo que no hemos erradicado la leucemia. Lo siento, doctor. Cualquier cosa, llámenme. Sí, claro. Gracias. Lo acompaño. Ay, no, Dios mío, por favor, no, otra vez no. No llores. La leucemia no nos va a vencer. ¿Sí? Vamos a ver crecer a nuestra hija. Eso te lo garantizo. Ya, tranquila, ven. Todo va a estar bien. ¿Los voy a extrañar tanto cuando se vayan al DEFE? Jefecita, vas a ir a visitarnos. Y también puede venir Gastón con nosotros. Bueno, ya vámonos que usted tiene que reposar. Se lo pidió el doctor. Sí, jefecita, a ver. Vámonos para que te acuestes. Ya estoy harta de estar acostada y en la cama. ¿Cómo que Patricia y mi hijo se fueron? Sí, señor juez. Se llevó su ropa y la del niño. Pero, ¿te dijo dónde iban a estar? No, no me dijo nada. No llores, chiquita. Ya voy para allá. Pero, ¿cómo? Si acabas de irte. No, no, no importa. Total. Para lo que me necesitan aquí, prefiero ocuparme de Lucía y de ti. Está bien. ¿Qué es lo que pasa, Patricia? ¿Por qué están aquí con todo y maletas? Ya que decidió apoyar a Maximiliano Suárez en la demanda por la recuperación de las tierras del Chamuco, supongo que usted maneja información privilegiada. Así que le agradezco que haya aceptado responderme algunas preguntas. Ya le respondí todo lo que sé. ¿Qué más quiere saber? ¿No le parece un poco oportunista de su parte aprovechar este momento para voltearse contra sus socios? ¿No será que usted quiere quedarse con todo? Está ofendiéndome, comisionado. Y eso no se lo permito a nadie. No se ofenda, entiéndalo. Parte de mi trabajo consiste en dudar de todo lo que me dicen. Si yo defiendo a los Suárez contra Antonia Guerra y Aníbal Villegas es porque los Suárez son la parte débil y sin recursos para defenderse. ¿Por qué cree que construye un hospital? ¿Para beneficio propio? No, comisionado. Lo hice porque está en mis convicciones más profundas brindarle ayuda a quienes más lo necesitan. Y porque estoy harta de ver cómo en este pueblo no manda la ley, sino el poder de los más fuertes. ¿Me entiende, verdad? Sí. Entiendo que esta mujer que acaba de apasionarse en defensa de los débiles es la verdadera mujer con su entera personalidad. Usted no vino a San Pedro por negocios. Usted vino por algo más. ¿No es así? ¿Qué hubo un batón? ¿Qué es por aquí? ¿Qué hubo un batón? ¿Quedas detenido?